¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que será la fortaleza con una videollamada familiar. Vamos a ver más adelante que se comenta que quien podría llevarse ese doble beneficio. Y pues bueno, venimos del juego ni más ni menos que por el tablero del dinero. Como habíamos comentado, se decía que los famosos iban a ganar ese juego. Así ocurrió, estuvo Bet ahí como representante de los famosos frente al tablero. Y al final de cuentas, pues se llevaron 7500, habían llegado a los 15000, decidieron seguir, ya tenían dos estrellas rojas. Salió una tercera y se quedaron con la mitad de 15000. Así que, pues bien, por los famosos que se llevaron ese beneficio. Y pues vamos a ver qué podría ocurrir en este nuevo episodio, donde se va a jugar ni más ni menos que por la fortaleza. Ya será de las últimas fortalezas que estarán en juego en esta temporada. Y pues bueno, vamos a ver si los famosos pueden obtener la victoria, pueden recuperar la fortaleza. Recordemos que se habla que en esta semana veremos mayores triunfos del equipo de los famosos. Los contendientes con la situación de Frank, que se comenta hasta el momento que pudiera salir de la... Él no se ha ido, él continúa, pero no está tan cierto o es incierto, mejor dicho, que va a ocurrir con Frank. Así que, ¿será que los contendientes mantengan la fortaleza? De acuerdo a lo que se comenta, se habla más de la posibilidad de que la fortaleza podría ser para los famosos. Y hay que tomarlo así, porque no hay muchos rumores al respecto. Se dice que los famosos podrían recuperar la fortaleza y también obtener la videollamada. Los rumores son un poco comentados, así que pues habría que tomarlo con cautela, porque puede ocurrir otra cosa. Podemos decir que los famosos son los favoritos para ganar, pero no hay algún rumor claro que nos diga que efectivamente ellos van a ganar. Aunque la mayoría de versiones se apuntan a que así será. Ya veremos si efectivamente ganan los famosos la fortaleza y la videollamada, o bien los azules continúan obteniendo las victorias. Así que famosos favoritos para ganar. Esperamos comentarios que van a ser ganar. Hasta el próximo video. ¡Gracias!